Pues, buenas tardes a todos, soy Traxums, bienvenidos a... Bueno, el club de los que no se rinden, ¿no? En esta campaña. Que bueno, ya sabéis que nos declaró la guerra a Kilwa al final del capítulo anterior por una liberación en la que está Castilla además, ¿no? Una Castilla que es cierto que nos puede molestar bastante. Entonces, me habéis dicho que nos tendremos en Kilwa al fin y al cabo ellos son los líderes de la guerra y que juguemos defensivamente, ¿no? En la medida de lo posible, entonces... Vamos a ir moviendo un poco estas nuestras queridas tropas por aquí. No sé por qué estamos contra Songhai. O sea, quiero decir, este es mi vasallo, ¿no? Ah, no, este es mi aliado Fulo, pero no se ha llamado a la guerra. Vamos a ir desplazándolas para aquí. Con este ejército podemos ir tomando estas provincias de España y ya digo que la prioridad va a ser efectivamente, pues... ir a por Kilwa. Entonces... El tema es que estamos con estas dos colonias. Vamos a dejar algo de tropas encima. Y con Pate estamos en guerra. Es que no sé si sacar tropas... Creo que vamos a sacar un pequeño ejército extra por aquí. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Sí, vamos a sacar un pequeño ejército. Vamos a sacar unos 15... 2 y unos 5 de artillería, algo así. Y lo vamos a ir haciendo aquí. Esto está ya colonizado. Vale, vamos a mandar estos a Asediar Pate. ¿Dónde está su ejército? No lo sé. Vale, me la voy a jugar con esto. Me da igual. Y con estos vamos a intentar petar aquí el bar lo máximo, lo más rápido posible. Nos declara rival nuestros amiguitos de Portugal. Eso no mola mucho. Eso es cierto, que no mola demasiado. Podemos subir la tecnología militar. Lo vamos a hacer. Que nos mejora un poco la caballería. Ya si estamos al día de tecnología. Ya he dicho que podríamos también incluso subir algunas ideas, si podemos, para pillar el 5% de disciplina. Que desde luego sería brutal. Voy a poner... No voy a poner impuestos de guerra en principio. O sea, de otra cosa no. Pero de dinero vamos bien. Y aquí igual podemos poner a alguien más interesante. Defensa de fuertes puede estar bien. En cualquier caso, lo prefiero a... Movistador de límite. Que no le vamos a dar mucho uso ahora mismo, la verdad. Vale, pues así podemos aplastar a los de fulo. Eso sería un buen comienzo. De hecho, estoy por atacarles ya. Tej 14. Nosotros estamos en 17. Debería partirle. Voy a esperar a una vez que termine este asedio. Porque soy una pequeña ratita. Vale. Si con estos podemos asediar, vamos a... A ver. Me he comido un 9 de cruce, pero ganamos. Vale, pues vamos a mandar estos hacia el sur. Creo que con estos podría asediar. No. Hijo de Dios, desbloqueamos el culto cristianismo. Let's go. España nos ganó una batalla naval. Vale. Vale, estos los vamos a dejar por aquí más o menos. Y aquí está Kilwa, ok. Vale, le estoy asediando ya la capital. Creo que eso es más positivo. Y aquí necesitamos unos 3.000 hombres. Vamos a dejar este cañón y un regimiento más. Y este lo vamos a destinar a ir asediando Kilwa. Vale, el objetivo principal es Kilwa, chicos. O sea que... Eso que nos llevamos, ¿sabéis? Podría pillar la institución, pero no lo vamos a hacer. Por si hay que tirar de mercenarios o cualquier cosa, ¿vale? Bueno, sigue petando Castilla por ahí. Me gustaría encajar estos tíos. A ver si se nos hace más o menos rápido este ejército. Otra opción habría sido matar a los nativos. Pero bueno. Esto debería asediarse relativamente rápido. Vale. Si matamos a los nativos y nos despreocupamos. 39 militar. Es que no me hace mucha gracia, ¿eh? No me hace nada de gracia. Vamos a dejarlos. Vamos a dejarlos y voy a pillar esto más manpower. Vale. Vale, esto lo hemos asediado. Tío, deja de petarme la flota. O sea, ¿qué coño está haciendo esta flota, loco? Deja de hacerle imbécil, coño. No la estamos jugando. Vale. 21%. Esto lo hemos dejado desprotegido, ¿no? Bueno, podemos mandar a este ejército en cuanto terminemos. Son bastante agresivos. Es que estoy por mandar algo, tío. A defender esa colonia. ¿Por qué no me la peten? Vale, yo que sé. Vale, con este ejército vamos a intentar pillar a los de Kilwa. Me pillan aquí. Vale, este ejército lo quiero dejar por esta zona un poco. Por si me vienen a sellar la capital, ¿sabéis? Ya habéis dicho que sí. Vigilamos bastante a Castilla. Y le pillamos desembarcando. Las posibilidades de que le demos por el culo son bastante altas. Voy a sacar un cañón más. Ya que nos lo han petado. Vale, hay que ir a por esta gente. Estos aquí no van a poder cruzar. Vale, y vosotros, veníos aquí. Vale, parece que se paran. Igual saco un general extra. Me gustaría bastante asidiar esto, tío. Pero aquí nos van a partir. Los morros. Aquí desembarca Castilla. ¿Puedo ver su composición, por favor? Supongo que no la puedo ver. ¿Por qué le das acceso a esta gente? Mi querido amigo Fulo. ¿Por qué le das acceso a esta gente? Vale, pillamos. Quiero un general aquí. Fuck. Fuck, 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 fuck. Voy sin general, loco. Vamos a pasar el mes. No vamos a pasar el mes. Voy a esperar un poco. Les vamos a acabar pillando igualmente. Quiero un general más. 49, eh. No nos cuesta 48. Me cago en la mar. Un mes más. Que sí, es que un... Ah, es que está Fulo también. Vale, pues sería una buena batalla aquí en Techpur. Si llegamos. Vamos yendo. Quiero decir, batallas defensivas. Es lo nuestro. Mierda. Vamos a empezar a perseguirle ya. Vale. No. Tú. Tú, 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 tú. Bueno. Al menos tenemos general. Al menos tenemos general. Vale. Voy a pillar esto. Relaciones diplomáticas, ¿no? Sí, lo vamos a pillar. Lo vamos a pillar porque queremos intentar sacar defensa contra los colonos. Además, se llama así la idea. Que nos va a dar más potencia de... Nos va a dar disciplina. Sacar algo más de tropas. Vale, aquí ganamos, ¿no? Creo que estamos cruzando. Nos parten bastante, tío. Vale. Se retiran, ¿no? Vamos a por estos ahora. Vale. Ahí se han levantado los nativos. Vamos a intentar llegar. Vale. Y cae Killua. Perfectísimo. Vale. Pues vosotros iros a ver si pillamos esos tíos ahí. Rukua. Vale. Esto está bien. Y aquí hay una tecnología diplomática, pero... Nada de momento. Vale. No nos va a dar tiempo a llegar este así. Probablemente le echen de la guerra. Pero bueno. Vale. El tema es que no vamos a poder ocupar nunca al completo a Killua, parece ser. Salvo que desplazasen la flota o alguna movida. A ver dónde huyen estos. Probablemente huyan hacia aquí, ¿no? Vale. Hemos parado a los nativos. Perfecto. Caeba. What up? ¿Le podemos dar paz? ¿Podemos darle paz separado? Pues venga, reparaciones y dinero, ¿no? Es que tampoco quiero nada más. Vamos a dejar estos hombres aquí. Que se encargan de los nativos. Vale. Y estos que no son de coño huyen. Vamos a ir hacia... Igual huyen aquí. España ocupó el cabo. Vale. Vale. Pues tenemos que traer aquí un ejército, claramente. A ver dónde van los de... Los de Killua. Vamos a intentar bloquearles aquí que no se puedan mover. Ya ha habido un levantamiento de indígenas. Aquí vale. Perfecto. Vale. Y este cañón... Vamos desplazándolo por aquí abajo. Vale. Es que han traído demasiada gente, tío. O sea, creo que estamos en el punto en el que casi creo que nos interesa... Que le den paz separada a Fulo, ¿sabéis? Aunque se lo coman, que es un poco putada, la verdad. Vamos a perseguir a Killua. Efectivamente le han dado paz separada a Fulo. Y eso creo que nos interesa porque ya no nos pueden entrar por aquí. A no ser que hayan forzado el acceso o algo del estilo. Vamos a intentar estar pendientes. Voy a ir metiendo algún fuerte. Es que fuerte aquí... Para eso meteríamos baterías novales, ¿no? Que también estaría bien meter baterías novales en esta campaña, la verdad. Pero es que por fuerte casi pondría aquí uno en Deyanira, por ejemplo, ¿no? Vamos a meter alguno. Algo así. Vale, hay que pillar estos putos. Vale, les pillamos. Y aquí está totalmente ocupada Killua, más o menos. Vale. ¿Cuál es el límite de ancho ahora? 30. O sea, habría que tener 30 de infantería y 30 de artillería. Bueno, la artillería no lo tengo el todo claro, pero lo ideal sería eso. En cualquier caso. Vale, se retiran otra vez aquí, supongo. Vamos a intentar bloquearles. Aunque aquí me están desembarcando en... Costa de la Pimienta. ¿What? En Melinde, queremos decir, ¿no? Sí. Se le ha bloqueado el camino, así que vamos para aquí. Deberíamos aplastarle. Y este aquí a bloquear, como decimos. Y a ver por dónde aparece España. Vamos a subir esto, yo creo. 600 de diplomático no nos duele tantísimo. Y podemos completar una misión. Modernización africana, que nos da capacidad de innovación y prestigio. No la necesitamos ahora mismo. Ninguna de las dos. Están aseando por aquí a saco. El Kava habría que meter otro fuerte ahí, seguramente. Vale, aquí vamos a juntarlo todo. Vale, Melinde hemos ganado. Era lo esperable. Vale, y esto supongo que lo que pueden hacer es embarcarse y tal, ¿no? Pero bueno. Lástima no poder tomar eso, la verdad. Lástima de la buena. A ver, podríamos intentar baitear con esta flota o algo así. Pero bueno, el warscore está en positivo para nosotros. En cualquier caso. Pues está bastante bien. Obviamente lo que me daría sería una paz blanca con España. Cosa que está bastante lejos. Pero bueno. Lástima de tener full ocupado a... A Kilwa, tío. Es que eso sería tan bueno. Aparte de que nos liberaría este ejército, ¿no? El ejército este que tenemos aquí. Nos lo liberaría bastante. Reforzamos a esta gente. Aquí en el sur deberíamos estar bien. Vamos para allá. Vamos a ocupar todo lo de Castilla. Y nos piden poder administrativo. Oh, 500 tucados. Pues lo siento, pero voy a ceder el poder administrativo. Vale, aquí no estamos en el... No estamos... O sea, no tenemos bien el ejército, realmente. Pero no estamos lejos de tenerlo. Y eso tampoco está tan mal. Es que podríamos intentar baitear su flota, ¿sabéis? La flota de Kilwa. En plan, ponerla aquí, que la muevan. Y justo atacar nosotros. Vale. O sea, lo que me da miedo aquí, obviamente, es que nos metan tropas por un tubo, ¿no? Eso impone bastante. Dios del cielo. Vamos a esperar a que se le bloquee el camino a Alto Veda. Vale, esto no mola mucho. Creo que va a ser mi vasallo. Vale. Efectivamente. Ah, no, es en nosotros, de hecho. Bueno, vamos a limpiarlo. ¿Qué tal es nuestro heredero? Coño, está muy bien, cierto. Coste de barcos. A cambio de tecnología. Vamos a pillarlo. Bien. Vale, y mueven aquí con marcha forzada. Igual tenemos marcha forzada nosotros ya. Francia nos mete de rivales. Oye, basta ya. ¿Hay algún europeo que no nos tenga ganas? Ya que igualmente habría que traer algo más de tropas. Estoy muy atento de si vemos desembarcos. Aquí abajo yo metería más gente. No le hemos pillado. A ver, ¿aquí cuántos tenemos? 17. Aquí sobran caballos y hay que meter más cañones también. Vamos a hacer dos cañones más. Es que no sé si tengo yo la marcha forzada. Debería tenerla, ¿verdad? O si le pillan ahí del lujo. Sí que la tenemos. ¡Claro que la tenemos! Si estamos de puta madre tecnológicamente, hombre. Venga, dime que le pillamos. Pues vamos a hacer uso de nuestra reciente descubierta tecnología. Vale. Si no, una mala con este pequeño stack podemos ayudarnos a asediar cosas, ¿sabéis? Vale. No veo castellanos en la costa. Bueno, justamente sí que veo castellanos en la costa. Me dan por teléfono. Sí, justamente vemos castellanos en la costa, ¿no? Podemos decirlo. Mira que no hemos sido especialmente malos en esta campaña, ¿eh? Pero... Vale, eso está controlado. Y aquí me desembargan 40.000. Sin general. Vamos a pegarles. ¿Qué tal estamos de límite? Voy a meter uno más. Dios. Llegan a Warry. Vale, esa batalla va a ser dura. Le da acceso a Inglaterra. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Cuánto puede dar acceso a Inglaterra? Vale, aquí le pillamos. Es que van sin general. Y aparte, creo... Están locos de cañones. Están loquísimos de cañones, tío. Deberíamos hacerle bastante pupa, aunque perdamos. Ese stack va loco, ¿eh? Vale. Aquí tenemos que meter... Bueno, obviamente más cañones. Y seis soldados más. A ver. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a meter... Vamos a meter... Unos cuantos cañones más. Vale. Y ojo por aquí que vienen los españoles. Muy enfilados. Hostia. Vamos a pillar el poder militar, ¿no? Por las ideas. Ojalá nos dieran traición militar. Veinte por ciento de moral. Dios mío, qué bien nos viene este evento. Vale. Aunque nos asiden con este ejército... Este ejército es una puta mierda. O sea, le vamos a partir. Vale. Una colonia auto suficiente que no vamos a mandar más colonias de momento. Aquí ganamos. Bien. Vale. Este ejército con un ejército bien hecho de nuestro... Le habríamos hecho mierda. O sea, estoy muy tranquilo. Lo malo que nuestro manpower obviamente no es infinito, ¿no? Pero tenemos bastante profesionalismo. ¡Vale! ¡Ole! Vale. Vuelven a la carga. A ver dónde van. A ver dónde van porque sabemos que están por aquí. Y podemos pillar esto. Recuperación de la soldadesca. Y pillamos un 5% más de disciplina. Vamos muy locos, chavales. Vamos muy locos. Vale, ahí van. Vamos a esperar a que se bloquee el camino nuevamente. Vale. Y me desembarcan aquí. Vale. Esto es todo lo que tiene España, chavales. Vale. Este ejército nuestro va bastante loco. Este ejército nuestro va bastante, bastante loco. Y ahora se retiran. Sabe Dios dónde, ¿no? ¿Dónde coño van a ir, tío? No tienen nada ocupado en el norte. Vale. Van a salir a la capital de Mosi. Ojalá lleguemos. De hecho, podemos poner la marcha forzada, ¿no? Como... Como gente inteligente. ¿Dónde coño van? ¿Aquí? ¿What? Ah, irán aquí arriba, ¿no? Claro. Aún así, vamos a dejar por aquí estas tropas. Por si desembarcan aquí otra vez, ¿sabéis? Nada, tenemos que llegar, tío. A ese sitio no vamos a llegar, tío. Porque van a toda leche. ¡No! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Qué asco de juego! ¡Coño de la madre, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Qué puto asco, tío! ¡Qué putísimo asco, hermano! ¿Cómo es posible? Dios santo bendito. Repugnante videojuego, tío. Repugnante videojuego. Oh, quiero la estabilidad. Le partimos, le partimos, le partimos. Es que tiene el ejército como la mierda, de hecho. García. Nos están petando los españoles y le vamos a llamar García. O sea, ¿en qué puto momento, tío? ¡José! ¡Pedro! ¿Estamos tontos o qué coño pasa? Ah, que nos llamamos Enrique. Muy bien. Muy bien, tío. Va a ser Kongo primero el grande. ¿Dónde coño huyen? Dios santo, qué asco de videojuego, tío. ¿Por qué sigo jugando a esto? No entiendo nada. ¿De coño huyen? Vale, hemos estado huipeado el ejército de España. Eso está bastante, bastante nice. Tengo que llevar con su transporte. Podríamos intentar asediar a Saotome. Ah, me paso del límite, ¿no? Eso no es muy bueno. Mierda, no quería hacer eso. Quería... Joder, me he cargado bastantes tropas. Mierda. Bueno. Vamos a sacar por aquí un par de hombres. Vamos a intentar piarse a Saotome. No quería... Joder, le he liado, tío. No quería hacer eso. Vale, en principio tenemos bastante controlado todo. Esto no sé dónde coño van a ir, la verdad. Vale, como está controlada la cosa, lo celebramos haciendo una colonia. No, porque no nos fiamos de este juego, tío. A ver. Igual se juntase toda mi flota. Ok. Ok. A ver dónde van. Esto que me cuesta el mover... La marcha forzada. Uno de poder militar por provincia. Pues vamos con... Es que estos me van a salir, ¿no? A ver, podemos subir este ejército aquí. De momento. Vale, aquí me desembarcan. Embarcan. Vale, vamos a liberar esto. Split the corpse. Nice. Vale, hay que ir a por esta gente. Al navalmente nos van a joder siempre, tío. Vale. Esto ya que lo liberé mi vasallo. ¿Qué tal van los fuertes, por cierto? ¿Se han terminado? Uy, ya creo que se han terminado, ¿no? Sí, mira, aquí tenemos un fuerte. No han desembarcado al final. Creo no han desembarcado, ¿no? Vale. Y los que estaban por aquí no sé dónde están. Ok. Vale, a ver si se va esto. Se da. Vale. Vamos a intentarlo. Si nos pillan, pues ya está, ¿sabes? No nos vamos a... A cabrear. Pero oye, si nos llevamos, se ha otome de puta madre. Rebeldes aquí. Los vamos a limpiar con estos, ¿no? Está bien. ¿Y este vacile? Vale. Vale, aquí no creo que lleguemos, ¿no? Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Nah, tú. Vente por aquí arriba. Vale, me has desembarcado en su otome. Oye. Otra cosita es... Y aquí estamos liberando todo. Que estaba escupado por Kilwa. Kilwa, tienes que tener un acceso... Un... Un... De esto del demonio, ¿no? Un... Un hastío bélico del demonio. De tener. Vale. Se han dañado en... De agua. Lástima. Bueno, yo que sé, tío. No se puede tener todo. A ver, me pueden hacer daño en Sudáfrica ahora mismo, ¿no? Pero bueno. Vale. Aquí vamos a apretar los rebeldes, claramente. Vale. El Congo Fighting, chavales. Let's fucking go. Me haría blanca España. Es que, claro. Igual de España queremos las provincias, ¿sabes? ¿Sabes? A lo mejor. Vale. Igual me desembarcan aquí. Ahí me pueden joder también. Es cierto. Españita. ¿Dónde estás? No me daría ni siquiera la paz blanca. Pero bueno. Ya están a punto de estar en positivo, ¿sabes? El tema es. Quiero paz blanca con España y basalizar Kilwa. En un futuro ideal lo queremos todo, ¿no? O sea, queremos un... ¿Cómo decirlo, tío? Queremos basalizar Kilwa y quitarle todo a España. El tema es que no sé hasta qué punto eso es posible. Es que esto, fijaros ya en la cantidad de puntuación que es, ¿sabes? Te limpiamos a los rebeldes, ¿eh? Para que te quejes. Intento baitear la flota de Kilwa. Es un poco de suicidio, pero yo que sé. Si pudiéramos asediar esto... La baiteamos. Vamos a intentarlo. Estos son barcos de transporte. Igual les ganamos. Se retiran. No, deberíamos ganarles. Vale, lo malo que aquí hemos perdido. ¿Cómo era de esperar? Se van. ¿Vamos? ¿Vamos? Ole, chavales. Iba a decir, no veo a molos en la costa, pero... A chuparla, Kilwa, tío. A chuparla, hijo de puta. Uf. Let's go, chavales. 100%. Let's go. Sí, señor. Estoy muy feliz de haber ganado esta guerra. Vale, el tema es que quiero la vasalización de Kilwa, ¿no? Bueno, no. O sea, en teoría... Ya queda de vasallo, ¿no? Entiendo. O sea... O tengo que volver a darle el vasallaje. Porque no me da la opción. O sea, entiendo... Joder, es que no la quiero liar ahora. O sea, entiendo que Kilwa permanece de vasallo. O sea, a mí la opción de vasalizarle no me aparece. Joder, es que la voy a liar, tío. Voy a guardar la partida. Voy a guardar la partida. Y voy a hacer un Sebscum aquí, traviesillo. Por si acaso la lío con esta paz. Que no quiero. Por no cortar aquí el capítulo, ¿sabéis? Que no llevamos mucho rato. Entonces, teóricamente, ellos no consiguen la independencia. Con esta paz. Y no le puedo pedir... Bueno, es que le puedo pedir reparaciones, ¿no? Yo creo que... O sea, no entiendo. Yo creo que no le estamos vasallizando con esto, ¿eh? O sea, dudó mucho... Dudó mucho que esté pillando la independencia a él, ¿no? O sea, no ha ganado la guerra. Y la guerra es por la independencia. Pero como no lo pone en la paz... Yo entiendo que él no consigue la independencia. En fin, vamos a verlo. Unas reparaciones a España serían guapísimas, la verdad. Nada, pero no nos lo aceptaría. Eh, vamos a ver. Vale, es nuestro vasallo. Let's fucking go. What? Yeah. Yeah, chavales. Yeah. Bueno, bienvenidos castellanos a nuestro humilde país. La verdad que igual acusáis el cambio de administración, pero yo espero que lo viváis bien, ¿no? Fundar la compañía de las indias. Esto por qué no lo puedo hacer. Ahora tenemos el comercio mundial incorporado. Esto estaría bastante bien incorporarlo, ¿no? Ya va siendo como el momento. 1900. Bueno, vamos a subir relaciones con Kilwa por lo que pueda pasar. Vamos a dar de vuelta a este hombre. Vale. Y quiero colonizar, ¿no? Aquí no podemos. Vale, vamos a ir rellenando esto un poco, ¿no? O aquí abajo. Bueno, aquí ya hemos cortado, que era el objetivo. Vamos a terminar de colonizar Sudáfrica. Y aquí en Sudáfrica voy a meter un señor fuerte también, que no se nos olvide. Aquí me gusta más que cubre todo esto, ¿no? Frankaru. Vamos a meterlo en el cabo y a tomar por culo. Por lo visto no deja. Vale, y esto vamos a intentar pillar la Institut Sao. Uf, qué bien, chicos, qué bien. Vale, a lo tanto tenemos un montonazo de tropas. O sea, poggers. Vamos a por las tecnologías ahora, ¿no? ¿Qué tal está esto? Ojo, es que va lentísimo, me cago en la mar. Nada, vamos a esperar un poco más, ¿no? Entiendo. Vale, pues... A ver qué hacemos a continuación. Creo que lo voy a dejar por aquí, chicos. Creo que es un muy buen momento para dejarlo. Se nos ha muerto el naturalista. Esto es una putada. Porque el cabrón era muy... Oh, esto es muy bueno y barato también. Me pongo cerdo. Con los consejeros de nivel 5. Vale, y tú, vuélvete. Y vamos a terminar con esto. Vale, vamos a dejar por aquí el capítulo, chicos. Creo que es buen momento para dejarlo. A ver qué hacemos en el siguiente. Podemos atacar Songa, integrar Mosi y empezar a entrar en el Cuerno de África. Veremos, veremos. Nada más. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.